El primer punto consiste en que no queremos más suspensión de clases, no queremos más paros. El otro punto es que nosotros queremos participar en las mesas de trabajo, de diálogo que tiene la sección 22 con el gobierno. Insistimos, porque cada quien da su versión. Entonces nosotros como padres de familia queremos ser escuchados, que también el señor gobernador nos escuche, que conozca nuestras inquietudes y nuestros deseos, porque finalmente lo único que queremos es coadyuvar, es que ellos también conozcan cuál es nuestro interés. Nuestro mayor interés es que nuestros niños tengan clases, nada más.